Yo me importa lo que diga, lo que diga es verdad, yo te sigo a tu mamá, te daré de tu mamá. Tocas, mi buen amigo, esta campaña volveré para estar contigo, ya estaremos de corazón, ya que te quede el campeón. Yo me importa lo que diga, lo que diga es verdad, yo te sigo a tu mamá, te daré de tu mamá. Tocas, mi buen amigo, esta campaña volveré para estar contigo, ya estaremos de corazón, ya que te quede el campeón. Yo me importa lo que diga, lo que diga es verdad, yo te sigo a tu mamá, te daré de tu mamá. Tocas, mi buen amigo, esta campaña volveré para estar contigo, ya estaremos de corazón, ya que te quede el campeón. Yo me importa lo que diga. Yo me importa lo que diga. Yo me importa lo que diga. Lo que diga es verdad, yo me importa lo que diga, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!